Yo ya lo comenté directamente en la dirigencia nacional y bueno, pues ya lo puse en la mesa ya, esperemos a ver qué me resuelve. Yo hice lo propio, llevando la situación que vivimos al interior por precisamente las decisiones de la administración. Yo dejaría esto en manos de la dirigencia nacional y de las diferentes comisiones que al interior regulan y norman al partido de accionación.